Todo esto tiene un culpable, o sea, que no haya elecciones en Cataluña, hay un culpable muy claro y es el partido de Ada Colau, que no ha votado los presupuestos. Entonces, la señora Yolanda Díaz está en una situación muy delicada y la noticia dice lo siguiente, la gota que colma el vaso. Al PSOE se le agota la paciencia con Yolanda Díaz. Yolanda Díaz no le aporta al gobierno absolutamente nada más de la aritmética parlamentaria. Este quejido se reproduce en estas horas entre los dirigentes socialistas y certifican una constatación. El astalgo total de Ferrat con la vicepresidente segunda y líder de Sumar recibe mucho más de lo que da, enfatizan gráficamente las fuentes socialistas consultadas. La incapacidad de Díaz de moderar y frenar la apuñalada de los comunes, sus socios en Madrid, a Pérez Aragonés, ha hecho que a Sánchez un roto brutal en el peor momento posible y ha dejado al presidente sin su mejor. Y única baza para los próximos meses, la chequera pública de los presupuestos generales de Estado y el reparto a voluntad de los fondos europeos. Atención amigos, que lo hemos dicho antes, la situación dentro del gobierno es una auténtica caja de grillos, una auténtica caja de grillos, porque lo que ha hecho los comunes es un auténtico jaque a Pedro Sánchez, porque le ha dejado, como dice la noticia, con su mejor baza, que eran los presupuestos generales del Estado. Ahora no tienen esos presupuestos generales del Estado y va a ser todo, bueno, podrá seguir adelante de aquella forma, pero va a ser todo muchísimo más difícil. Muchísimo más, desde luego. Y claro, obviamente el Partido Socialista está incómodo. Le dice a Yolanda Díaz, oye, que te hemos montado un partido, porque hay que recordar que sumar no ha sido una estrategia de Yolanda Díaz para aunar a todo lo que está a la izquierda del Partido Socialista. No, ha sido una estrategia del Partido Socialista para crear una marca que le permita a lo después sumar, porque al fin y al cabo van a ser una alfombra del Partido Socialista, pero los que tienen repugnancia de votar al PSOE, votan a sumar, pero al final es lo mismo, todo queda en casa, en el mismo muro, como diría Pedro Sánchez. Bueno, todo eso, ¿quién lo ha creado? Ferraz. Entonces, oye, te hemos montado un partido para que lo gestiones, si no eres capaz de gestionarlo, pues vete a tu casa y hacemos otra cosa, porque le ha estallado Podemos, que no ha sido capaz de gestionarlo, le está estallando ahora el asunto de Cataluña, que le ha generado un roto absolutamente espectacular, y quién sabe si mañana ocurrirá lo mismo con Compromís. Entonces, claro, esa unidad, supuesta unidad de sumar de esas 17 confluencias, etc., pues no ha funcionado. ¿Quién fue capaz de generarlo? Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque era un macho alfa. ¿Yolanda Díaz es capaz? Pues parece que no. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Partido Socialista dice, oye, pues para eso no te hemos montado partido, ¿no? Haz algo, pon orden en el gallinero. Y resulta que no, oye, que el gallinero no... No le hace caso a la gallina alfa.